fijaos qué efecto más diferente decimos adiós a las baldosas de los 70 momento ahora para el suelo vamos a recubrirlo con estas rosetas que como veis imitan los antiguos suelos los suelos con baldosas hidráulicas seguro que los habéis visto en alguna casona en algún patio se llevaron muchísimo hasta los años 60 y ahora con todo ese gusto por lo revival vuelven con fuerza colocar la segunda pieza no tiene ningún misterio es como un puzzle nos arrimamos bien fijaos en cómo enganchó perfectamente hago este juego para encaje bien y la dejamos reposar el suelo lo tengo ni que lado bien ahora fijaos en esta pieza que ha tenido en una tienda de segunda más perfecto vamos ahora con el agujero aquí lo tenemos marcado así que vamos a ver un esmalte negro mate elegante y ahí vamos con una paletina por todas estas zonas para que la pintura penetre bien y luego le daremos una pasadita con el rodillo también fijaos para adecuarnos bien a los desagües lo que he hecho ha sido un cajeado así el cajón queda perfecto y el último detalle el que le da el puntito de elegancia son estos tiradores que imitan el nácar y este es un antiguo espejo de tocador que como veis no hemos pintado con el mismo negro que la cajonesa este ha sido el resultado un espacio clásico y tradicional sencillo y elegante lleno de estilo y que enamora a todo el que lo pisa hemos logrado un ambiente íntimo y envolvente que nos traslada al encanto de otros tiempos una vuelta a lo tradicional pero con aires renovados y hemos llenado de vida la estancia con un pavimento que imita a la baldosa hidráulica dejamos a tiempos entrañables con azulejos de bellas ornamentaciones y aspecto desgastado que tanto no recuerda a las piezas de anticuario otro clásico que ya se utilizaba en los años 20 y que nunca pasa de moda es el binomio blanco y negro un elegante y sofisticado contraste de colores que hemos combinado en varios elementos de la estancia negro para un armario de suaves y delicadas molduras negro para un hermoso espejo biselado y negro también para algunos accesorios el blanco y los colores claros los hemos dejado para el lavabo de cerámica la encimera de contrachapado de abedul y los tiradores de la cómoda sin duda el dueto perfecto para jugar entre la luz y la oscuridad hasta la próxima amigos